Hola amiga, ¿qué tal estás? Bueno, quiero hablarte un poco de los anclajes que para nosotros en PNL es una técnica muy importante para generar circuitos paralelos. Antes que nada te ofrezco una disculpa si escuchas muchos ruidos en el ambiente, pero pues bueno, este video va sin editar y espero que en este corto video poder darte luces de lo que son las anclas y cómo se generan las anclas. Entonces un ancla es una poderosa neuroasociación entre un estado interno intenso y un estímulo externo. Haciendo un silogismo con un barco, pues los barcos usan las anclas es un objeto que sirve para tener al barco quieto en una posición. En los seres humanos estamos generando anclajes todo el tiempo. Hay tres tipos de anclas, ancla sensorial, ancla auditiva y ancla visual. No nos vamos a meter mucho en esto para no extendernos. sin embargo, te voy a decir es que las anclas todo el tiempo las estamos generando y es lo que nos mantiene a nosotros quietos en algún estado. Pero entonces también podemos generar anclas de recursos que son las que nos permiten estar en el sitio donde nosotros queremos estar, o sea, salir del estado actual y estar en el estado deseado. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona un ancla? Lo primero es escoger qué punto de nuestro cuerpo queremos anclar. Una aclaración importante, las anclas se crean única y exclusivamente en nuestro cuerpo. Tenemos que evitar anclarnos a objetos como anillos, relojes, pulseras, prendedores, aretes, camisas, ¿ok? Porque estos objetos finalmente vamos a terminar quitándolos o desechándolos y entonces el ancla se va a perder. Entonces, lo primero es seleccionar un punto de nuestro cuerpo que deseemos anclar. Lo segundo es definir qué es lo que vamos a anclar. Entonces, lo primero, por ejemplo, voy a decir que me voy a poner un ancla aquí, un anclaje en esta parte de mi mano. Lo segundo es porque de pronto quiero salir de un estado depresivo, me doy cuenta, me hago consciente de que en repetidas ocasiones estoy entrando en estados depresivos. Entonces, tengo el punto que quiero anclar y para qué quiero generar el anclaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que hacemos es que cerramos nuestros ojos, tomamos una respiración lenta y profunda. Sostenemos un momento del aire dentro de nosotros y lo expulsamos lentamente. Y con los ojos cerrados, lo que vamos a hacer es que vamos a accesar a una imagen o imágenes donde hayamos tenido mucha tranquilidad, mucha paz, mucha alegría. Porque es el estado que precisamente quiero colapsar en mí, estados de depresión. Entonces, cuando tengo...